Buenos días profesores y compañeros todos. Hoy me tocó hablar acerca de una fecha cívica llamada Día de No Fumador. ¿Qué se celebra el 31 de mayo? Se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y Salud Pulmonar. Creado por la Organización Mundial de la Salud y sus asociados mundiales, es una oportunidad para concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo del tabaco. Y la exposición del humo del tabaco ajeno para disuadir el consumo del tabaco en cualquiera de sus formas. Origen La OMS y los asociados promueven y celebran el Día Mundial Sin Tabaco, a desaltar los riesgos para la salud vinculados al consumo del tabaco, promoviendo políticas eficaces para deducir este hábito. La exposición del tabaco en cualquiera de sus formas es la principal causa prevenible de defunción en el mundo. Actualmente mata a uno de cada diez adultos a nivel mundial. La imagen de un cenicero y una dosa es el símbolo o logo que le presenta esta campaña. Efectos nocivos del tabaco son principalmente cuatro. La nicotina, el monóxido de carbono, los gases hidrantes y las sustancias cancerígenas, por ejemplo, el benzopireno. También surgió una campaña el año pasado que se llama el Día Mundial Sin Tabaco 2020. Hay tácticas de la industria del tabaco y otras relacionadas para atraer a generaciones más jóvenes. Eso está muy mal. Hay peores ejemplos que vimos, por ejemplo, sabores adecidos para los niños con tabaco sin humo, promoción de productos de tabaco y distribución de muestras gratuitas en eventos populares o anuncios y exhibición de productos de tabaco en películas y programas de televisión. Proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria digital y consuman tabaco y nicotina. Así que la OMI se llama a todos los jóvenes a unirse a una lucha para convertirse en una generación libre de tabaco. Por ejemplo, ahí dice un mensaje. No dejes que el tabaco te quite la respiración. Elige salud y no tabaco. Gracias.